La labor de un estilista es más que cortar el pelo o maquillar, es crear, resaltar los atributos de cada persona, crecer la belleza de todos. En Trosmer formamos a los mejores, poniendo en práctica todas sus habilidades, haciendo crecer su creatividad. Trosmer formamos a los mejores, poniendo en práctica todas sus habilidades, haciendo crecer su creatividad.